El presidente del Consejo Estatal de Morena Campeche es el licenciado José Luis Flores Pacheco. Nosotros no tenemos ninguna notificación a nivel nacional, ni por parte de la licenciada Berta Luján, en el que se le desconozca con este encargo. El Consejo ni se ha renovado, ni lo hemos cambiado y no podemos. Estamos en un proceso extraordinario. Una. Dos. Hoy, quien esté tratando de desestabilizar a este partido y esté tratando de confundir, será sujeto, como lo cita este comunicado, a una investigación. Pero sí se pueden hacer modificaciones al interior. No podemos sacar a ningún consejero. Y el compañero José Luis ahorita dice que sí puede seguir siendo presidente del Consejo. Eso es lo que no se puede. Él puede seguir siendo consejero. Nosotros no lo podemos sacar porque él efectivamente fue electo en una asamblea pública. Todos los 20 consejeros fuimos seleccionados o votados en una asamblea pública. Todo lo que hagan los compañeros, que lamentablemente fue por desconocimiento del estatuto, se puede hacer, pero hasta entonces. Hoy estamos en un periodo de transición donde no tenemos esa palabra. Está siendo controlada por la cúpula que siempre han dejado. ¿Quiénes? 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 ¿Nombre, nombre, nombre? Ahí va. Aníbal Ostoa. Eso. Carlos Martínez. José Luis. Hasta ahí, juego horizontal. Ellos han controlado el partido. ¿Y la de las razones? Porque ya Manuel Zavala ya no está. ¿Quiénes? 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 Gracias.